Comenzamos la rueda de prensa, recuerden una pregunta por intervención y antes por favor de identificarse con su nombre y el del medio. Hola Mister, Victoria Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el Real Madrid físicamente antes del Clásico, después del enorme esfuerzo hecho en Manchester? Gracias. Estamos recuperando bien, hay jugadores que aún le falta un día más, Vendí hoy no ha entrenado, necesita un día más. Estarán todos en la convocatoria, no hemos tenido problemas de ningún tipo. Mañana vamos a intentar de meterle el equipo mejor posible. Nada, solo Vendí hoy, está todavía cansado, hemos preferido darle un día más de descanso. Hola Mister, Antonio Mueler, Radio Nacional de España. Después del partido ante el Manchester City y la clasificación, el éxito ha sido unánime y el respeto al Madrid brutal. Pero también ha habido alguna crítica, no sé si le ha llegado, por la forma de jugar tan defensiva. No sé si le sorprende y qué le parece. No, no me sorprende porque cada uno puede opinar de alguna manera. Para nosotros es muy claro que, como es que tenemos que jugar, porque hay dos, como he dicho muchas veces, dos aspectos, defensivo-ofensivo. Tú tienes que manejar bien cuando tienes la pelota, tú lo tienes que manejar bien y también cuando no la tienes. A veces hay partidos donde tú tienes la pelota menos de lo normal, tú tienes que hacer bien los 90 minutos. Yo creo que los 90 minutos lo hemos hecho muy bien. Todavía al día de hoy no he encontrado ningún aficionado nuestro triste. Todavía, no sé si van a salir en los próximos días. Están todos muy contentos, yo estoy de acuerdo con esto. Tienen que estar contentos porque el equipo ha dado la cara y aún más. Entonces, hay un dicho en España que me gusta mucho, que he escuchado y que quiero decirlo. Háblame del mar marinero. ¿Qué tal, mister? Alberto Erraiz para la Sexta de Jugones. Esta semana se estaba hablando mucho de una entrevista de Casemiro en el Siringuito que confesó que usted lloró cuando le dijo que se iba del Madrid. ¿Qué sintió en ese momento y si alguna vez ha llorado con otra despedida de un jugador? Bueno, nada especial. Obviamente, un jugador como Casemiro que ha sido una leyenda aquí cuando se va, como se ha ido Marcelo, como se han ido otros, es un momento emocionante para todos, no solo para mí, sino para todos los materialistas. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días, Javier Erraiz de la Academia Mercer. Quiero preguntarle por Nacho, que hizo un buen partido, marcó un gol de penalti, de capitán. Esta temporada, por ejemplo, en Valencia, usted prefirió jugar a Suameni de central en vez de Nacho, en aquel partido, por ejemplo, pero cuando sale, rinde. ¿Le gustaría que el próximo año siguiera como capitán y jugador del Real Madrid? Bueno, esto es su futuro, tiene que decidir en lo que quiera ser, lo que está haciendo es algo importante, ha hecho un partido espectacular. El otro día, de un defensa de primer nivel, de alto nivel, como él es, ha sido, es y sigue siendo un gran central. Hola, Carlos, Abraham Romero, el mundo. Durante el corrillo previo a la tanda de penaltis, se veía a David, a su ayudante hijo, hablando con Fede Valverde y con Militao. Y Fede le decía que no, que estaba muy cansado para tirar, y Militao que no, porque Ederson le conocía muy bien. Estamos hablando de Loening y de Rüdiger, los héroes de la tanda. ¿Cómo de importante es decir que no en ese momento? ¿Y cómo lo valoran ustedes? Bueno, tenemos la idea de preguntar a los jugadores cómo se encuentran, porque es un momento importante, uno que tiene que estar listo, preparado en este momento. Creo que en este momento, creo que todo el mundo ha ayudado, ha ayudado mucho Kepa, hemos tenido muchos informes, estamos bien preparados en este, porque Luis López ha trabajado mucho en intentar detener más informes posibles sobre los lanzadores, y todo ha salido bien. Hola, míster, buenas tardes. Miguel Ángel, Día de la Cadena Cope. Quería preguntarle por Militao, las semanas van pasando, sigue entrenando con normalidad, ya ha tenido minutos en varios partidos. un poco los plazos, si mañana incluso podría ser titular, si llega rodado para la eliminatoria contra el Bayern, un poco los plazos que tiene. Sí, podría ser titular, está bien, está entrenando, le faltan solo los minutos, pero está listo, está bien, tiene ganas de jugar, entonces puede ser una opción para mañana. Hola, por aquí por el centro, a su derecha, aquí. Olivier Lorenzo del País. Le quiero volver a preguntar por Valverde, que se ha convertido en el jugador con más minutos en el equipo en esta temporada. El otro día, pese a la fatiga, usted lo mantuvo en el campo. Me gustaría preguntarle, ¿qué lo ha convertido en insustituible para usted? ¿Y qué debería mejorar? ¿Qué le falta? Gracias. Bueno, difícil decir lo que puede mejorar. Creo que su temporada ha sido la temporada de la continuidad. Siempre ha sido muy bien en el campo, ha jugado muy bien, ha ayudado mucho el equipo. Es un jugador de equipo, esto para mí es determinante en el hecho que siempre lo puse, porque es un jugador de equipo y donde lo pongo, él aporta. Aporta como extremo, ha aportado como pivote. A veces cuando lo pongo en una línea más, aporta en el sentido de dar asistencia a goles. Entonces, es insustituible para esto, para mí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Fernando Burgos Mundacero. Siempre nos ha dicho que usted no es el padre de ningún futbolista, que solo es el... No. No es el padre de ningún futbolista. Sí. Que es solo el entrenador. Pero usted es el padre de su segundo, de David Ancelotti, al que escuchamos el otro día, por primera vez, lo escuchamos después del partido, que decidió mucho en la tanda de penaltis, decide mucho en los entrenamientos. Quiero que me glose la figura, no le voy a decir de su hijo, porque seguramente es más aquí segundo entrenador que hijo, y de Francesco Mauri, lo que aportan, y si van a seguir con usted los dos próximos años, o quieren volar. La verdad es que aportan, creo que el cuerpo técnico, ellos en particular, tenemos un cuerpo técnico en general, de alto nivel, de buen nivel, joven, porque tenemos también como preparadores físicos, gente jóvenes, tenemos Mino, que es parte de mi familia, jóvenes aportan mucho, mucho entusiasmo, me hacen dudar muchas veces, siempre están ahí para meterme las dudas, en lo que tengo que elegir, entonces, por esto creo, y también se encuentran bien con los jugadores, son muy serios, muy profesionales, quieren siempre mejorar, encontrar algo nuevo, entonces, creo que para mi edad, donde a veces el entusiasmo te falta un poco, tener gente alrededor que te aporta entusiasmo, es muy muy importante, ellos lo están haciendo muy bien, tengo que, en el ambiente, creo que un ambiente sano y limpio, te permite sacar el mejor, de a ti mismo, de a los que trabajan contigo, de a los jugadores, el ambiente sano es muy importante, el ambiente sano no es solo, los jugadores, la relación entre los jugadores, el cuerpo técnico, hay que incluir el cuerpo médico, los utilieros, que son muy muy importantes, el ambiente, el ambiente es muy sano, creo que no es casualidad, el hecho que, este club, es capaz de, tener mucho, de haber tenido mucho, que va a escribirlo, ¿cómo? Ah, sí, sí, están conmigo, ¿qué tal, Carlos? Iván Martín, de OK Diario, nos ha dicho muchas veces, durante la temporada, que el primer equipo, que llegase a 80 puntos, estaría más cerca, de ser campeón de Liga, si mañana gana el Real Madrid, se pone con 81, ¿cuánto de cerca, estaría de ganar la Liga? Gracias, por la pregunta, la primera pregunta, por el partido de mañana, te lo agradezco mucho, estamos muy cerca, sí, si somos capaces de ganar, teniendo en cuenta, que vamos a jugar, contra un rival, muy competido, muy competitivo, que en los últimos periodos, lo está haciendo muy bien, estamos convencidos, que va a ser un partido, un clásico de siempre, un partido, luchado, igualado, es una gran oportunidad, para nosotros, para acercarnos, a ganar, la Liga, teniendo en cuenta, estamos conscientes, de las dificultades, que vamos a tener, porque, el Barcelona, es un equipo muy vivo. Hola, Mister, buenas tardes, Miguel Ángel, Lara de Marca, le quería preguntar, ¿qué lectura hace, de que un club como el Barcelona, tenga dos chicos adolescentes, tan importantes, como Pau Kubarsé, y la Minyamal, si es una debilidad, o una fortaleza? Gracias. Debilidad, ¿para qué? Por el, por el mensaje, de que son chicos, que han tirado del club, con un equipo que tiene, Agundo, Gan, Lewandowski, Ter Stegen. Bueno, yo creo que, como ha pasado para nosotros, la conexión, entre veteranos, y jóvenes, es muy importante, porque los veteranos, aportan conocimiento, personalidad, los jóvenes, como he dicho antes, aportan entusiasmo, creo que, para hablar de la Minyamal, y de Cupar, sí, han sido, dos jugadores, una sorpresa, para todos, lo están haciendo muy bien, son muy jóvenes, van a tener un futuro, con mucho éxito. Hola, aquí atrás, buenos días, míster, buenos días, compañeros, mi pregunta es, el otro día, ante el City, se le vio, justo al final, un sistema de cinco jugadores, de defensa, tres centrales, y dos carileros, ese sistema, se puede ver, de aquí al final de temporada, por ejemplo, mañana, o ante el Bayern de Múnich, o solamente fue puntual, contra el City, gracias. No, no, es un sistema, que no descartamos, obviamente, es un sistema, que descartamos, desde el principio, cuando faltan, cinco o seis minutos, al final, tú tienes que sacarle el resultado, creo que pueden ser, cinco o seis, también siete, estamos, no descartamos a nada, si se podría, también dos porteros, el autobús, no se puede, pero. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torribe, de Radio Marca, quería preguntarle, por Luka Modric, que lleva toda la vida, acostumbrado a ser, titular indiscutible, esta temporada, lleva, jugados, 18 partidos, de titular, 19, como suplente, quería preguntarle, si usted cree, que después de este curso, Modric, se va a acostumbrar, o va a aceptar, el rol de ser, revulsivo. Por como conozco Luka, nunca va a aceptar, el juego, de revulsivo, porque, él no para, de trabajar, no para, no para, de entrenar, siempre, al máximo, sigue, mostrando, la misma calidad, que le he visto en él, hace diez años, exactamente, la misma, con la misma gana, y la misma ilusión, entonces, creo que nunca, él va a aceptar, de ser, como revulsivo. Hola, mister, Jorge Picón, para Relevo, hemos hablado muchas veces, de las dificultades, que ha tenido el equipo, este año, las lesiones, la falta de efectivos, en algunas líneas, yo quería saber, si esta, pase lo que pase, de aquí al final, y con el partido, contra el Manchester City, como ejemplo, es la temporada, en la que usted se siente, más orgulloso, de lo que está consiguiendo, el equipo. Como he dicho, de momento, lo estamos haciendo muy bien, la guinda, el pastel, está preparado, tenemos que meter la guinda, en este mes, entonces, esto es el mes, como siempre, más decisivo, llegamos a, a este, a este mes, mes, muy bien posicionado, estamos, hemos recuperado a Militao, estamos recuperando a Courtois, que pronto estará listo, falta solo Alaba, entonces, llegamos bien, pero, tenemos que meter la guinda, en este mes. Hola, Carlos, muy buenas, Antón Simón, para el equipo RTL, quería hablarte, de Ferlau Mendy, que hay un dato increíble, sobre él, que ningún jugador, le ha regateado, desde el 6 de marzo, que me parece, fuera de lo normal, ya dijiste, que para ti, es el mejor lateral, defensivo del mundo, pero, no es el jugador, vamos a decir, más mediático, más valorado, quería saber, si para ti, es indispensable, al equilibrio de tu equipo, y sobre todo, si no se queda, por ejemplo, la próxima temporada, aquí, sería una perdida, enorme para el Madrid. Bueno, Mendy tiene contrato, no es un, un jugador, que le acaba el contrato, me diría, es muy importante, para nosotros, a él, no le importa, la vitrina, a él, le importa aportar, está aportando, fantásticamente, estoy de acuerdo, en el decir, y lo he dicho, ya, que para nosotros, es el mejor del mundo, no solo para mí, para todos los compañeros, porque en el entrenamiento, pasa igual, a regatearlo, a él, no es tan sencillo. ¿Qué tal, Carlos, aquí a su derecha, aquí, Rubén Cañizares, de ABC, quería preguntarle, en estos dos años, que lleva entrenando, a Antonio Rüdiger, cuántos penaltis, le ha visto lanzar, en los entrenamientos, y qué se le pasó, por la cabeza, justo antes, de que él lanzara. Penaltis, ya lo hemos probado, solo, el lunes, antes de salir, él ha tirado, creo, tres penaltis, le ha marcado, los tres, yo nunca había visto, tirar un penalti, a Rüdiger, pero, como he dicho, son momentos, donde el aspecto técnico, es secundario, donde el aspecto, más importante, es el emotivo, si un jugador, se encuentra bien, está motivado, tiene la tranquilidad, necesaria, para tirar, lo va a tirar, por esto, es muy, para mí, es muy importante, hablar, con los jugadores, los jugadores, tienen que ser honestos, y sinceros, la verdad, que, a veces, ha pasado, que en una tanda, tienes dificultad, encontrar cinco, que van a tirar, lo del otro día, tenía más de cinco, que querían tirar, y nosotros, hemos elegido, los que, a nivel emotivo, sobre todo, pensábamos, estaban más, convencidos, de hacerlo, hola mister, Sergio Horas, para el desmarque, ha dicho usted, que el futuro de Nacho, lo va a decidir él, por si Nacho, tuviera alguna duda, todavía, sobre esa elección, cómo intentaría usted, convencerle, bueno, como he dicho, respecto, todos, estos jugadores, nosotros, tenemos, solo que hacer, una cosa, respetar sus decisiones, entonces, ellos, saben perfectamente, lo que pensamos, nosotros, ellos, están libres, de decidir, lo que quieran, mister, Tatiana Montavenita, NTSports Brasil, en los últimos, tres partidos, que ha jugado, Rodrigo, ha marcado, cuatro goles, es un jugador, que esta temporada, está teniendo, mucha continuidad, ha jugado, casi todos los partidos, usted siempre dice, que los buenos jugadores, para encontrar su lugar, tienen que tener, esta continuidad, y para Rodrigo, yo creo que los goles, son importantes, en esta continuidad, parece que siempre aparece, en esos momentos, más decisivos, ¿cómo usted le ve, ahora mismo? Muy bien, ha vuelto, creo que, ha tenido, un momento, bastante delicado, en esta temporada, porque por un delantero, que no marca, es más complicado, gestionar, el momento, pero, siempre ha trabajado, ha vuelto a marcar, obviamente, para nosotros, es muy, muy importante, sí, creo que está, en este momento, está muy bien, muy enchufado, muy motivado, pero mañana, descansa, hasta las nueve, hacemos las últimas, dos preguntas, hola, buenas tardes, Carlos Guillermo Ray, para The Athletic, en el Etihad, en la zona mixta, nos dijiste, que había sufrido, más en el partido, contra el Chelsea, en la remontada, contra el Chelsea, cuando te preguntamos, si era la victoria, más sufrida, el Manchester City, quería preguntarte, ¿dónde clasificas, esta victoria, este pase, a semifinales, para ti, de tu etapa, en el Real Madrid, ¿dónde estarías, esa noche? Gracias. Una noche importante, más que sufrida, difícil, muy muy difícil, comparando, las dificultades, con el sufrimiento, más sufrimiento, contra el Chelsea, porque estuvimos, afuera, de la eliminatoria, muy cerca, del final del partido, yo creo que, en el doble partido, contra el City, estuvimos, muy poco tiempo, fuera de la eliminatoria, era más, ha sido más, el tiempo, calificados, que, eliminados, esto, creo, aunque, explica, un poco, el hecho, que nos pusimos, el bloque, muy atrás, porque, para la mayoría, del tiempo, estuvimos calificados, entonces, más dificultad, contra el City, más sufrimiento, contra Chelsea. Última pregunta, hola, 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 buenos días, Eufel, el risco, para Mundo Deportes, usted es conocido, en el mundo del fútbol, por el excelente manejo, de grupo, que le da, y el fútbol, como deporte anímico, cuál es el secreto, de usted, de su grupo, para dejar de lado, la euforia, de la clasificación de Champions, y enfocarse, en lo que es, una nueva edición del clásico, gracias. Bueno, creo que, este, la fuerza, de un equipo, es la fuerza, de un grupo, de trabajo, de jugadores, que, anteponen, su ego personal, al éxito del equipo, es, sencillamente, esto, como hemos dicho, por un verso, el partido, del otro día, puede dejar, algunas dudas, por otro verso, ver un compromiso así, es bastante raro, en un equipo, de top, nivel. Muchas gracias. Gracias.